Correcto, ¿quién está? ¿Con qué canción? Paso del Norte Paso del Norte Paso del Norte Para... No remolinos También ¿Puedes grabar mejor? Ya está grabando nomás Púñale ahí, por favor Paso del Norte Púdense Arre Arre Amigo Lorenzo De 13 se encuentra el hombre Cuando anda ausente Cuando anda ausente Y muy lejos de su patria Mayormente Si se acuerda de su vida Su chata Ay, tú el destino Para poderse a llorar Paso del Norte Paso del Norte Mis padres Y mis hermanos De mí se están acordando Ay, tú el destino Para poderse a llorar Para poderse a llorar Paso del Norte Paso del Norte Que lejos de su patria Que lejos te vas quedando Univisiones De mí se están alejando Mis padres Mis padres Y mis hermanos De mí se están acordando Mis padres y mis hermanos De mí se están acordando Y aquí estamos Aquí estamos La velada Nuestro amigo Lorenzo Osudo como el remolino Todos ustedes Gracias